La intuición en el fútbol es sinónimo de improvisación. Y en el fútbol usted tiene que improvisar, inventar. Barcelona es un cuadro que ya viene jugando hace tiempo. Flamengo viene con jugadores incorporados. En el fútbol los equipos no tienen jugadores como piezas intercambiables. Entras tú y por los nombres, los nombres no juegan al fútbol, las chequeras no juegan al fútbol. En el fútbol juegan las coordinaciones, la movilidad, la dinámica, la interacción. No tirar nombres, no amontonar tremendos talentos significa que tienen un gran equipo de fútbol, sino la interacción, la relación que hay un jugador con el otro. Barcelona es un cuadro que en la Libertadores viene, pero de picada, arriba. Es un equipo que está convencido. Y no hay equipo más temible que aquel que tenga convicción. ¿Qué es convicción? Perforar la línea del adversario, manejarle el entrelíneas al oponente. ¿Qué es ganarle la entrelínea? Ganarle la espalda al 5, al 8, a los centrales. Y algo fundamental. Barcelona tiene mucha creatividad. Y cuando se apaga la creatividad, se la espera del minuto 1 al 85. Del minuto 1 al 85 se lo espera Díaz. Y Díaz no aparece en el 85, el técnico recién lo cambia. No lo cambia en el 50 ni en el 60. Lo cambia sobre el final. Hay confianza, sí. Y la confianza le da razón al futbolista. ¿Qué es la razón? Un buen pase te da la garantía que el segundo pase sea mejor y el tercero igual. Es decir, los movimientos simultáneos, la inventiva permanente, la dinámica de lo impensado. Entonces, si tiene Barcelona para jugarle de igual a igual o más a Flamengo. Colectivamente está mejor. Más equipos porque ustedes me tiraron nombres. Y en el fútbol los equipos no están hechos solo por nombres, sino por interacción.